Voy a hacer unos tatuajes y Orlando nos va a ver Hola amigas, ¿qué tal? Yo soy Valeria y bienvenidos otra vez a mi canal En el video de hoy estoy muy, muy emocionada porque mañana es mi cumpleaños Hoy es 7 de noviembre, mañana 8 de noviembre, ya saben, es mi cumpleaños Entonces estoy emocionada, pero no les voy a mentir No sé si es porque va a ser mi cumpleaños o no sé qué onda Pero ando como con la luna volteada ¿Qué quiere decir? Que me siento rara, o sea, no sé, no me siento a gusto, no sé qué hacer Entonces sí, chicos, va a ser mi cumpleaños mañana, pero no tengo ni idea de lo que voy a hacer Orlando me ha estado preguntando y así, y yo no sé, no sé dónde quiero comer No sé qué quiero hacer, ¿qué pedo chicos? Es mi oportunidad para escoger lo que yo quiera y se los juro que no sé, no tengo idea ¿Saben qué es? Por lo pronto, ahorita, que es un día antes, los voy a traer conmigo Porque me voy a hacer unos tatuajes y estoy emocionada, pero estoy nerviosa Porque me voy a hacer dos y pues lo van a ver en un ratito ya cuando los tenga Pero estoy nerviosa porque me quiero tatuar el cuello Y Orlando no sabe Orlando no sabe que me lo voy a hacer en el cuello Entonces tampoco sé cómo él va a reaccionar Está caliente, está bien raro porque siempre en mi cumpleaños O para las fechas de mi cumpleaños está bien friísimo Y hoy sí siento calor Ni tengo, nomás tengo este suetercito, no tengo ni chamarra Anyways, ya voy un poquito tarde Entonces vamos y pues quédense ver este video para ver qué es lo que hacemos Porque ni yo sé lo que voy a hacer Entonces una sorpresa para todos Hasta para mí Ok chicos, ya llegué a la casa Aquí lo tengo Tengo otro aquí en la mano Y Orlando ya llegó Entonces vamos a ver su reacción Ok, ¿estás listo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pelón? Pelón ¿Dónde estás? ¡Bú! Vamos a ver ¡Bú! ¡Bú! Ok, ¿estás listo? Profesional Overthinker Hoy estaba dando un pinche ataque de Encedida a esta morra ¿Qué? A ver, ¿qué? Tradúcenos, ¿qué es en español? Profesional Overthinker es como De piensa, piensa mucho Que soy una profesional sobrepensando Piensa mucho Piensa todo ¿Y el otro? Entra otro Bro, tú dijiste que aquí No es cierto Dijiste que en la mano No, dude No, recito para Sassi ¿No te gusta? Me gusta el diseño, no es la ocasión Guayo, miren, se ve bien chido Enseñales, no las he enseñado ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo tocarlo? No, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto Nunca te dije Sí, es cierto Mamá, mamá No, sabes qué Vamos a ver a tu mamá ahorita No, no, mamá Quiero ver a tu mamá ahorita Ahorita mismo Ok, ¿y esto significa? No, baby, no Les voy a decir lo que significa No, baby ¿Qué? ¿Ya no te gusta? No, ya no me gusta Mamá, ¿puedo tocarlo? No No, porque no puedes tocarlo Ok, esto significa Les voy a decir lo que significa Es la constelación de Scorpio Y como yo soy una Scorpio Pues por eso me lo dice Scorpio season My birthday Mi cumpleaños Entonces por eso me dice La constelación de Scorpio Yo quería algo Que Deja de estar viviendo así Yo quería algo así como de Scorpio Pero no me quería poner el Scorpio Entonces La constelación se me hizo Divina Y me gustó la locación Ni se ve Está atrás de mi oreja Ni me lo viste cuando estaba así Aunque no tenga el pelo Aunque lo tenga agarrado Si está así no se me ve Necesito verme por atrás Habla No le gustó, chicos ¿Te gustan? ¿Cuál es más? ¿Qué es esto? ¿Más esta? ¿Kesta o este tin? ¿Ay? No sé Mar Sammy No te voy a dejar eso de ningún lado. Va a terminar gustándole. Siempre mis malas decisiones, según él, le terminan gustando. Te los voy a enseñar ya cuando estén sanos también. Porque ahorita pues tienen el papel y me lo tengo que dejar que por cinco días. No creo que vaya a pasar. ¡Dude! ¡Ya cambié esa cara! Bueno, pues, Orlando me va a llevar a comer. Hoy vamos a hacer un pre-cumpleaños. El pre-game. El pre-game, pero de comida. Ahorita vamos a ir a comer. ¡Sinelli! Ah, sí, cierto, Sinelli. Porque mi cuñada, slash comadre Kelly, la vino a cuidar para que nosotros pudiéramos salir a una date. Entonces, vamos a ver qué tan creativo se pone Orlando. A ver dónde me lleva a comer. A ver qué tan creativo se pone. A ver de tener una sorpresita. ¿Era? Oh, sí. Sorpresita. Y pues sí, vamos ahorita a comer. Y pues sigan con nosotros, chicos. A ver qué. A ver qué hacemos. Como les dije, no sé qué voy a hacer, pero vamos a ver qué pedo. Se me olvidó grabar al principio, guys. Ya Orlando va medio... Está bien rico. Oh, la comida. No, tú. Y bueno, chicos, ahora venimos a Target porque Orlando me dijo que me va a comprar todo lo que pueda agarrar en 15 minutos. 15 segundos. 15 minutos. Todo lo que yo pueda agarrar en 15 minutos me lo va a comprar. Y también porque anda bien lleno. Mira, no puedo ni caminar. Vamos a ver qué se nos pega. Mira. Mira. Es una funda para que te tapes los ojos. Ya tienes una. Vamos a estar enseñándonos. Oh, my God. Esta. Esta la quiero. Es para cuando te maquillas, te agarres el cabello. No. Es cierto, ya tienes una. No, pero esa es para cuando me baño. Esa es para cuando te maquillas. ¿No puedes hacer lo mismo? No, porque aquella... Ok, te explico. La otra es como una diadema. Entonces, si me maquillo, ¿cómo me la voy a quitar? Me voy a deshacer el maquillaje. Ok, eso va a ser tu regalo, pues. No, entonces no lo quiero. A ver, ¿qué más hay? Uh, ¿podemos ir a ver lo de Christmas? Gracias. ¡Es mi cumpleaños! ¡Aquí es mi cumpleaños! Ya tengo 26. Ya, ya tengo. Porque yo nací a las 8 de la mañana. Y ya son las 8 de la mañana. So, feliz cumpleaños para mí. Yo sé que me veo fea, pero me acabo de levantar. Acabo de llevar a irle a la escuela. Y ahorita me voy a poner un poquito de glam. Me voy a arreglar el cabello. Me voy a poner maquillaje. Me voy a cambiar. Porque voy a ir a comer con mis papás y con mis hermanas. Mi hermano, creo que está en la escuela. Entonces voy a ir a comer con mis papás y con mis hermanas. Porque sí, se me ha de chido. Porque ellos siempre estuvieron en todos mis cumpleaños. Y ahorita pues ya estoy casada y así. Pero de todas maneras, quiero que sigan estando. Entonces ahorita vamos a ir a... Bueno, no es comer. Es como desayunar y lonche. Pero vamos a ir a comer comida mexicana. Bueno, ahorita nos vemos. Me hice... Estoy un poquito tarde porque me quedé viendo la tele en lugar de arreglarme. Entonces me hice un poquito con la... Con la shark. Nada más para que se me hicieran así como unas onditas. No, voy a hacer poquito más aquí porque no se me hicieron. Bueno chicos, les voy a enseñar mi outfit que escogí. Ahora sí. Esta margarita la pidió mi hermana a la teporocha. Y yo una anaranjada. No se crean, la es mía. Y la vamos a probar. Voy a salir bien peda. Esto me pedí yo unos cambrones a la diabla. Mi hermana se pidió una carne. Tan pequeña. A la tan pequeña. Mi papá. Uno huevo. ¿Se llama qué es carne? El desayuno a la hora. ¿Qué hora? A la hora preparada. Mi mamá. Mi asesina. Mi asesina. Mi asesina. Mi hermana. ¿Esta madre se ve bien buena? Está buena. La te deja la uso. ¿Está mía? ¿Me mola? ¿Mi cuñado? Me copió. Sí, que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Mi placer a felicitarte. Hola. ¿Hele muerdad. También se hizo un Patreon. Ya llegó Orlando y vamos a ir a comer. Escogí que quiero comer pasta. Ya llevo como tres años que escojo pasta para mi cumpleaños. No sé. Ahorita es lo que tenía ganas. Entonces ahorita vamos a ir a comer pasta. Y después de ahí vamos a ir por mis cosas que me dan gratis. Vamos a ir por las cosas que las tiendas me dan gratis. Las vamos a ir a agarrar. Y pues sí, vámonos. Síganos viendo. Ok, chicos. Y ya estamos aquí. Y vamos a probar unos vinos. Agarramos tres para probarlos. Voy a probar el primero. A ver cuál me gusta más. No es que ustedes sepan pues cuáles son, ¿verdad? Pero aquí los voy a probar. Creo que este. Mamá. Mamá. Me gustó más. ¿Cuál era? Ah, por mi amor. Mamá, ¿verdad? Mamá. ¿Tú muy por ver, no? Sí, no es para que se lo acabe, señor? No. Gracias. No, sí, acabatelo. Que acabo y ya no los quería probar. Oh, ya no. Los usan los tres. A mí también. Oh. Pero más creo que el primo amor. ¿Este no es el primo amor? ¿Era aquel? ¿Te gustó más porque te lo acabaste? No, va a estar muy tan bueno. Bueno, chicos, aquí no sé qué le pasó a mi teléfono. Estaba grabando sin este audio. Entonces, pues nada más, básicamente les estaba diciendo que vamos a pasar a las tiendas por las cosas que me dan gratis por ser mi cumpleaños. Y aquí pasé por mi Starbucks. Agarré este que es un frappé de galleta. Estaba bien rico. Y pues ya, lo vemos si se escucha. Miren estas, déjenme enseñar estas velitas. Miren, porque si están buscando velitas, estas están bien bellas. Están bellas. Y esta, oh, ni les dije a dónde venimos. Venimos aquí. Se llama Nothing Boundo Cakes. But, but, como but, por así decir. Oh, ¿verdad? Ya está apagando como por todas las paras la morra. No es cierto, me los voy a probar. Pero esta es la nueva dinámica para que te traigan los... Ya no tienes que esperar a un morro decir, hey, compa. Ajá, y ahora lo haces aquí. Miren, hasta te dice aquí el estimado tiempo que te van a traer tus zapatos. Sí, me encantó. Cinco estrellas. A ver, pues, enséñanos cómo estás. Entonces, agarras los zapatos que quieres. Digamos, quieres estos. Sí, vamos a ver. Y aquí este los escaneas. Y luego aquí te dice hasta los demás colores que hay. Y te dice la talla. O sea, le pones la talla y le pones aquí. ¿Qué quieres que te los traigan? Ya se cansó la morra. Ya, es que andan tacones desde las... Desde las 10 de la mañana. ¿Me andan desde vagas desde las 10 de la mañana? Ajá. Luego, pues, aquí venitos. Ah, porque Orlando me va a comprar un regalo de cumpleaños. Y vinimos a escoger. Acá siempre escojo zapatos. Entonces, no sé cuáles quiero y me los vengo a probar. No sé si quiero tenis o si quiero unas socks. Entonces, voy a ver. ¿Cuál de los armas? No sé, ni siquiera me puedo ver. No sé si hay espejo o no. Bueno, chicos, ya llegamos a la casa y me van a cantar las mañanitas con mi pastel que me patrocinó. Nothing but cakes. Y se me olvidó decirles que también fuimos a Portillo's por mi lebanada de pastel. Y tenemos otros lugares que también me dan rewards. Pero en esos los voy a canjear otro día porque sí tengo todavía tiempo para hacerlos. Como son S-Mactanos. Como es este... Potbelly. Tengo así varios. Este, Target. Bueno, Target nomás te da un descuento. Anyways, todo lo demás lo voy a hacer otro día. Este, ahorita nomás fue así como el cake porque es mi cumpleaños. Y la bebida de Starbucks porque nomás te da hasta hoy. Ya todo lo demás que tengo tiempo, pues, lo voy a estar haciendo con tiempo. Y Eli me trajo una corona porque dice que soy una princesa y quiere que me la ponga para que me canten. Papá, este es el feliz cumpleaños. Ok, vamos. Real. Uno, dos, tres. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Hola, cha cha cha. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Bye, cha cha cha. ¿Cómo estás pensando así? ¿Qué le sople? ¿Qué le sople? ¿Qué le sople? Oh, qué le... Soto. Te estás poniendo fea con cara de coneja y orejas de abstrus. No me dejes concentrar en mi deseo. Tú, ya pediste como tres deseos, eso ya no cuenta. Sí, cuenta, es mi cumpleaños. Se me van a cumplir todos mis deseos. Ya cállense porque no me dejes concentrar. Me dejes que te ayuden a mi hermano. Uno, dos, dos. T-t-t-t-t-t-today, Junior. Junior? ¿Qué? Ok, ella me va ayudar. Ok, listo, ya no. Uno, dos, tres. ¡D! 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 ¿Qué se siente el 26, morra? No sé, todavía no me cae el 20 Todavía no me cae el 20, Gaby ¿El 20 o el 26? Todavía no sé, me siento igual Lo único que siento es como de que no manches Cómo está pasando rápido el tiempo Porque tengo todavía como si haya sido hace un año Cuando cumplí 16 Hace ya 10 años Entonces siento que está pasando demasiado rápido el tiempo Y cuando uno está joven Quiere crecer Quiere cumplir años Y luego ya cuando ya pasas a los 20 No es que no quieras cumplir Pero te quedas como de, no manches, ya está pasando muy rápido ¿No? Entonces es como estoy ahorita Literal me acuerdo de Que cumplí 25 y yo Pero gracias a Dios aquí estamos Este, echándole ganas Y va a ser, estoy muy emocionada Estoy muy emocionada por este nuevo año Este, para mí pues Este nuevo año de vida Estoy muy emocionada Porque tengo muchos planes Y más que nada metas por cumplir Y sí Y pues ya de una vez Les quiero dar las gracias A todos los que me felicitaron Muchas gracias Sus felicitaciones Sus mensajes Sus videos Sus fotos Este Por mi familia Que me dio regalos Este, yo creo que todavía voy a recibir unos regalos Pero todavía no los recibo Aquí mi esposo Oh Aquí mi esposo todavía no me da mi regalo Oh, ya sé que vieron Ya sé que vieron que estaba escogiendo Pero no los agarré No agarré siempre los No agarré nada Pero siempre no agarré nada Entonces este, me lo debe Se lo voy a matar Y pues bueno chicos Eso fue todo por Este video de cumpleaños Este video cumpleañero Este, espero que les haya gustado Este, acompañarme en mi día Que tengan un hermoso día Y gracias por todo Bye 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 Nah Nah